Muy buenas tardes. El 6 y 10 de junio de 2011 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dieron lugar a uno de los cambios jurídicos más trascendentes en la historia moderna de nuestro país. Se trató en primer caso de la reforma en materia de amparo y en el segundo la relativa a los derechos humanos. La ley de amparo publicada el 2 de abril del 2013 patente hizo que la labor del Poder Judicial de la Federación se distingue por promover el acceso a la justicia y el consecuente fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país, manifiestos en la defensa del interés público y la protección de las personas de abusos o excesos en que las autoridades puedan incurrir en el ejercicio de sus encargos. La reforma constitucional y la promulgación de la ley en comento dotan a esta figura jurídica de mayor accesibilidad a la justicia y agilidad a la defensa de los derechos humanos en nuestra nación, con lo que el juicio de amparo se presenta así como el instrumento procesal por excelencia para su garantía. En ese contexto, las casas de la cultura jurídica distribuidas en todos los estados de la república se erigen como un mecanismo destacado que permite profundizar a través del diplomado que se presenta el conocimiento y práctica del juicio de amparo, con lo que el máximo tribunal favorece la promoción de los derechos de las personas, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho en el país. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría General de la Presidencia, de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y de las Casas de la Cultura Jurídica del país, les dan la más cordial bienvenida a la primera sesión del diplomado virtual, juicio de amparo. Esta tarde, contamos con la participación del doctor Roberto Niembro Ortega, Director General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien iniciará con el módulo 1 del diplomado y abordará el tema Introducción a los Derechos Humanos. Muy buenas tardes doctor, sea usted bienvenido. Antes de ceder el uso de la voz al doctor Niembro Ortega, me permito hacer una pequeña nota informativa para todos los asistentes al diplomado. Quiero pedirles que disfruten la sesión del diplomado, no se preocupen por el registro de su asistencia, este mismo lo podrán realizar al final de la sesión. Quienes cuenten ya con su usuario y contraseña, vestido que al final de la sesión, ingresen a la plataforma, registren su asistencia y podrán también evaluar al disertante. Acto seguido, me permito leer una breve síntesis de la currícula del doctor Niembro. El doctor Roberto Niembro es Director General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, Southern Global Scholar. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Marx Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, y fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. Actualmente es profesor del Seminario de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Autor de múltiples libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras y capítulos en obras colectivas. Entre ellos destacan El Constitucionalismo Popular en Latinoamérica, junto con Micael Alterio, editado por Porrúa en el 2014. Constitucionalismo Progresista, Retos y Perspectivas, un homenaje a Mark Toshnet, junto con Roberto Gargarela, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año de 2016. La Suprema Corte y el Matrimonio Igualitario en México, junto con Micael Alterio, publicado de igual forma por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente, mencionaré uno más, que es la Justicia Constitucional de la Democracia Deliberativa, Marcial Pons, en el 2019. Bien, pues sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Miembro Otega. Sea usted bienvenido, doctor. Gracias, Lourdes. Es un gusto estar aquí. Gracias por tan generosa presentación. Bueno, gracias a todas y todos que nos escuchan, que participan en esta actividad, en el Diplomado del Juicio de Amparo, organizado por las Casas de la Cultura Jurídica. También gracias a su director y por la invitación a participar en esta charla introductoria sobre derechos humanos. Agradezco también a todas las personas que nos acompañan. Pues esperemos que sea de utilidad de esta primera charla. Creo que, como hoy bien decía en su columna el ministro presidente, pues se trata de difundir la cultura de los derechos humanos y creo que pues esta primera charla tiene también ese propósito, ¿no? Veremos algunas nociones básicas de derechos humanos que son importantes para luego entender de qué se trata o cuál es el objeto de protección del juicio de amparo, del cual van a tratar en muchas sesiones en lo subsecuente. Pero además, pues también entenderemos cómo ha sido desarrollado esta idea de los derechos humanos en México. Entonces empezaremos por, digamos, una aproximación general a los derechos humanos, digamos, constantes eventos teóricos o históricos, para después ver cuál fue su expansión en el mundo, sobre todo en el siglo XX, y luego ver cómo se ha desarrollado en México, también a partir de la Constitución de 1917, y en qué estado nos encontramos. Cuando hablamos de derechos humanos el día de hoy en México, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles han sido los cambios importantes? Sobre todo y particularmente también hablaremos de la reforma de 2011, que es la reforma que estamos conmemorando los 10 años este 2021. Bueno, pues, con esa perspectiva general de lo que les contaré en esta hora y media, para después tener un apartado de preguntas y respuestas, que además las invito y los invito a que vien sus preguntas, pues podemos empezar, ¿no? Encontrando los antecedentes de los derechos humanos, digamos, lo que hablamos hoy, derechos humanos, y por ahora voy a utilizar el concepto de derechos humanos de manera indistinta, voy a distinguir más adelante cuando hablo de derechos humanos y derechos fundamentales, pero por ahora usemos como sinónimos estos dos conceptos, derechos humanos o derechos fundamentales. Bueno, su historia puede ser llevada hasta muchos años antes, muchos siglos antes, pero, digamos, hay autores que consideran que este no es un ejercicio correcto, sino que debemos remontarnos a el siglo XVII y el siglo XVIII, sobre todo en la etapa de la ilustración, en el siglo de las luces, en el racionalismo que imperó durante esos siglos, ¿no? Y el cambio primordial, y de ahí van a venir, digamos, nuestros primeros antecedentes de la concepción moderna de derechos humanos, la concepción que ahora manejamos, tiene que ver con la idea de derechos que derivan de la naturaleza humana, ¿no? En ese momento se consideran como derechos naturales, digo, todavía hay esas concepciones, hay concepciones que sustentan en la naturaleza humana para sustentar los derechos humanos, pero ahí de ahí surge esa concepción de los derechos humanos como derechos naturales, ¿no? Era una concepción surgida además en contra del orden tradicional, digamos, en contra del antiguo régimen que existía, por ejemplo, en Francia, donde los derechos, los titulares de los derechos eran solamente las personas aristocráticas, ¿no? Esto cambia con el racionalismo, cambia con la ilustración, ¿por qué? Porque se da un paso, digamos, un primer paso hacia la igualdad, un paso muy importante porque deja de haber, digamos, los derechos, los derechos dejan de ser solo para las clases privilegiadas, dejan de ser solo para la aristocracia, y pasan a ser derechos universales, obviamente universales en un sentido restringido, ¿no? No estamos hablando de la universalidad como la concebimos hoy, ¿no? Ya en el siglo XXI. Estamos pensando universales para hombres, ¿no? Incluso las declaraciones, como veremos en un momento, se llamaba en un primer momento la Declaración de los Derechos del Hombre, pues bueno, eran universales para hombres, propietarios, digamos, para un tipo de sujeto, pero bueno, había un avance en términos de igualdad porque basado en la idea de dignidad humana, basada en la idea de una igualdad esencial de todos los seres humanos, se atribuyen los derechos humanos o derechos fundamentales a todas esas personas, ¿no? En un principio la universalidad, como decía, estaba enfocada en los derechos del hombre. Obviamente esto cambiará afortunadamente con el paso de los siglos y con las luchas sociales que también mencionaré un poco más adelante. ¿Quiénes son autores que dan fundamento a esto? Bueno, en primer lugar, pues tenemos que remontarnos a los contractualistas, ¿no? Hobbes, a Grotius, que dan la idea o dan el origen al Estado moderno porque los derechos humanos, digamos, van con los derechos fundamentales o en ese momento los derechos naturales surgen de manera concomitante con la idea del Estado. También un autor fundamental en ese momento es Locke, ¿no? Que nos da una primera aproximación también liberal a los derechos y que sustenta derechos como la vida, la libertad y la propiedad. También posteriormente vienen filósofos políticos como Kant que consideran que los derechos humanos son derivados o son exigencias derivadas de la racionalidad y la libertad. Y obviamente, como decía, en esta época pues se conciben como derechos del hombre. Obviamente digo porque es la concepción que en este momento existía. También es verdad que desde sus orígenes, por ejemplo, cuando, si nos situamos en las declaraciones, en las primeras declaraciones de derechos, la del Bill of Rights del Estado de Virginia en 1776 en Estados Unidos, o la Declaración del Derecho, de los derechos del hombre y del ciudadano de Francia en 1789, aunque estaban, digamos, enfocadas en el hombre y en el ciudadano. Desde ese momento también el movimiento feminista, digamos, las mujeres empiezan a protestar por esa concepción restringida de los derechos, ¿no? Yolim de Gauche en ese momento, también en 1791, redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero enfatizar que en ese momento los derechos naturales, así lo refieren en las declaraciones, son derechos que abrevan de la tradición racionalista, de la ilustración, el progreso científico, y que además están vinculados de manera muy importante con el Estado, ¿no? Esto cambiará más adelante, por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos en un sentido moderno, digamos, a partir del mediado del siglo XX, los derechos humanos superan al Estado, van más allá del Estado. Pero en este momento, digamos, en sus orígenes, en el siglo XVII y XVIII, son una concepción, digamos, naturalista, basada en la naturaleza humana, que se considera que todos compartimos y todas compartimos, pero además es una concepción del ciudadano, ¿no? Son derechos de una concepción de la persona entendida como ciudadano, como miembro de un Estado. Y tienen también presupuestos, fuertes presupuestos individualistas, ¿no? No había una concepción colectiva de la sociedad, no había una concepción, digamos, en la que el individuo formara parte de un todo social, sino que era una concepción netamente burguesa, ¿no? De la lucha frente a la aristocracia. Esa fue nuestra primera, nuestro primer paso, nuestro primer antecedente al que nos podemos remitir bajo, si queremos entender, la concepción moderna de derechos humanos. Después, en el siglo XIX, surgen otras luchas importantes, y quiero enfatizar la idea de la movilización social para el surgimiento de los derechos en general, de los derechos humanos en general. Y digo de las luchas en el siglo XIX porque es cuando toma carta, digamos, de presentación, el proletariado como un sujeto que quiere reivindicar también sus luchas. Sabemos que las revoluciones de 1848, el pensamiento marxista, y de ahí surge también la idea de derechos que buscan la solidaridad, ¿no? Entre personas, entre grupos. Y estos derechos del proletariado, ahora conocidos tal vez como derechos sociales y que, digamos, son los derechos económicos, sociales, culturales, pues surgen ahí como un producto de las luchas de un nuevo sujeto que quiere reivindicar, que quiere pedir algo más, porque el individualismo, digamos, de los derechos liberales, burgueses, no son suficientes, ¿no? Porque se entiende que la libertad, que en ese momento se protegía ya por la concepción natural de los derechos, por la concepción de las declaraciones de francesa y norteamericana, no es suficiente esa concepción de la libertad para tener una libertad efectiva, una libertad real, digamos. ¿Por qué? Porque faltaban las condiciones materiales para poder ejercer esas libertades que ya protegían las declaraciones. Entonces, es ahí, en el siglo XIX, cuando surge esta reivindicación social, que va a tener además un reflejo muy importante en nuestra Constitución de 1917, ¿no? Obviamente, la Constitución de 1917 no se inventa, digamos, la discusión sobre el tema de la cuestión social, pero es una Constitución, la pionera, digamos, una Constitución que refleja los derechos sociales a nivel constitucional. Pero abreva de toda esta tradición del siglo XIX, de finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX en adelante, y que va a reivindicar un nuevo tipo de derechos, los derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho de los campesinos a las tierras, a la distribución de la riqueza, etcétera. Y digo que la Constitución del XVII es la pionera porque, digamos, en muchos ámbitos, no se menciona la Constitución del XVII, pero es poco estudiada, digamos, en el derecho comparado. Suele ser más mencionada, por ejemplo, la Constitución de Weimar, de 1919, que también previó derechos sociales, dos años después de la Constitución del XVII mexicana, y que también fue una Constitución, así como la mexicana tuvo mucha influencia en el constitucionalismo latinoamericano durante el siglo XX, pues la Constitución de Weimar tuvo mucha influencia en las constituciones europeas, por ejemplo, en la Constitución de 1931 de España, y sobre todo, yo diría, en las constituciones de la Segunda Postguerra, en la que, por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn de Alemania, la Constitución de España, después de Franco, etcétera, la Constitución italiana contiene derechos sociales, porque, digamos, abrevaron de la Constitución de Weimar como un modelo, en términos de derechos sociales. Y, digamos, entonces, durante estos siglos, siglos XVII, XVIII y XIX, pues llegamos a una concepción o a una mezcla de derechos que se van a ir previendo en las constituciones. Por un lado está el pilar clásico liberal de los derechos civiles y políticos, y después se agregan a esos derechos civiles y políticos derechos sociales. Y esos derechos van a confluir en una misma, en varias constituciones. El caso de la Constitución mexicana es así. Un caso que no hizo esa mezcla, por ejemplo, es la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana, de finales del siglo XVIII, sigue siendo una Constitución que solo prevé derechos liberales, derechos de, digamos, de no interferencia, o que le permiten, o que el individuo le permite reclamar frente al Estado una esfera de no interferencia. Sin embargo, hay una, digamos, una tendencia fuerte desde el siglo XX a que las constituciones incluyen derechos sociales. Ahora, ¿qué sucede en el siglo XX? Ya traemos derechos civiles y políticos, ya traemos derechos sociales, pues pasa lo que se conoce como el fenómeno de la internacionalización del derecho, de los derechos, ¿no? Y aquí es cuando ya podríamos hablar de una distinción clara, o digamos, por lo menos en la concepción norteamericana se puede hablar de una distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. Esta primera distinción se traduce en, digamos, a partir de 1940 y en adelante empieza a surgir la idea de derechos humanos, ¿no? Teníamos hablando de derechos naturales, luego en el siglo XIX, como dije, derechos del hombre, entre comillas, digamos, porque así estaban redactadas las declaraciones, y luego ya en el siglo XX podemos hablar de derechos humanos en un sentido técnico. En 1940 hay discusiones, son los primeros documentos en los que se refleja la noción de derechos humanos. El presidente Roosevelt en Estados Unidos incluso utiliza esa terminología y cuando se habla de derechos humanos en este sentido, digamos, a partir de los 40, pero sobre todo a partir de 1970, se refiere al fenómeno de la internacionalización de los derechos, ¿no? Es decir, cómo los derechos antes naturales, ahora derechos humanos, se empiezan a prever en textos, en tratados internacionales. La primera, por supuesto, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Después vienen pactos importantísimos de derechos civiles y políticos y derechos sociales de 1966. También está el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Y la diferencia, digamos, de esta concepción de derechos humanos derivada de su internacionalización, es que los derechos humanos ya se entienden más allá del Estado, ¿no? Así como enfaticé que, digamos, en sus primeros siglos de los derechos naturales, luego derechos del hombre y luego ya en el siglo XX, eran derechos, y los derechos sociales eran derechos en relación con el Estado, del ciudadano frente al Estado, mientras que los derechos humanos, entendidos así en la lógica de la internacionalización de los derechos, son derechos que van más allá del Estado, derechos transnacionales, ¿no? Y por eso los tratados internacionales muchas veces se presentan como superiores al Estado, ¿no? Porque es una concepción, digamos, global de los derechos. En realidad, si bien la noción de derechos humanos surge en 1940, estuvo dormida, no tuvo una gran importancia durante varios años, digamos, hasta 1970, ya mencionaba. En realidad es en 1970 cuando los derechos humanos empiezan a ascender y entendemos o podemos hablar del movimiento internacional de los derechos humanos como lo entendemos ahora, como un lenguaje global en la cual reivindicamos valores éticos, a veces que no están positivizados, pero algunas veces ya están en tratados internacionales, en constituciones, pero son intereses fundamentales y ese lenguaje global da pie además a movilizaciones globales, ¿no? Y da pie a protecciones internacionales previstas en tratados y da pie a una concepción de que el Estado Nacional ya no es totalmente soberano frente o lo que puede hacer frente hacia los Unidos que viven en su territorio. También es interesante que en la concepción, digamos, en los 50, en 1950, cuando se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Declaración Universal se expide en un momento en el que los derechos humanos eran equivalentes a una concepción de la socialdemocracia, ¿no? Bueno, digamos, el que hablaba de derechos humanos y el que sustentaba esta idea era alguien que estaba a favor de la socialdemocracia. Sin embargo, esto empieza a cambiar también en los 70. Es interesante, esto lo ha relatado, por ejemplo, un autor norteamericano que se llama Samuel Moyn, que por cierto hace poco estuvo en la Suprema Corte en la Feria del Libro Jurídico, y él en un libro reciente relata que a partir de los 70, a la par que existe, digamos, el ascenso del movimiento internacional de los derechos humanos, a la par de ese ascenso hay un ascenso de la concepción neoliberal del Estado. Entonces, mientras que en 1950, cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay una concepción prevaleciente, digamos, en las élites globales, en las élites políticas globales que redactan la Declaración, tienen una concepción del Estado social, de la democracia social, eso empieza a cambiar en 1970 cuando, por un lado, empieza el ascenso del movimiento de los derechos humanos, el movimiento internacional de los derechos humanos, empieza a la par, acompañado de una concepción neoliberal del Estado. Y esto es importante, ¿no? Porque, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, digamos, que es la explosión del constitucionalismo de la posguerra, que incluye, por un lado, un pilar fundamental, derechos fundamentales, derechos humanos, y por otro, por ejemplo, la justicia constitucional, es importante porque se suele pensar que ha sido una etapa que, de 1950 a la fecha, ha sido una etapa, digamos, con la misma dirección. Pero no es así, es la primera etapa de 1950 a 1970, como decía, había una concepción fuerte de la socialdemocracia que empieza a ser controvertida y dejada a un lado a partir de los 70 con una concepción neoliberal del Estado. Y digo que esto es relevante, muy relevante, porque también, y lo veremos más adelante cuando hablemos de los desacuerdos sobre lo que significan los derechos, sobre cuando hablemos de cómo los desacuerdos pueden ser interpretados y concretizados, digamos, en el día a día, cuando discutimos sobre qué significa la libertad de expresión o a qué nos da derecho a la igualdad, etcétera, etcétera, influye mucho la concepción, digamos, del Estado y de la democracia y de la teoría política en cómo se interpretan esos derechos. Entonces, a partir de los 70, ese ascenso de los derechos humanos, menos acompañada de una concepción neoliberal de los derechos, significa que, digamos, se defiende una concepción particular de los derechos humanos. Y esta concepción neoliberal de los derechos, lo que defiende es, por ejemplo, la prioridad de la propiedad privada, defiende también la prioridad de la libertad de mercado, considera que los derechos sociales son derechos de segunda clase, que son normas programáticas, que no son normas exigibles, en realidad, aunque estén previstos constitucionalmente. También la concepción neoliberal de los derechos humanos, que tuvo tanta influencia, digamos, en la última parte del siglo XX, es una concepción que le teme a la movilización de más, le teme a la participación democrática. Entonces, ser conscientes, digamos, entender que cuando hablamos de derechos humanos ya en un sentido técnico, a partir de 1940-1950, significa que hay una internacionalización de los derechos, ya no es solo de los derechos en relación con el Estado, sino son transnacionales, están previstos en tratados internacionales, y que además las concepciones, las teorías políticas que van a dar contenido a la interpretación de esos derechos, en un primer término, era, como ya decía, de 1950-1970, una concepción de la socialdemocracia, y después de 1970, digamos, 30 años, 40 años más, una concepción neoliberal de los derechos, con estas características que ya mencionaba. Entonces, estos son los antecedentes principales de los derechos humanos, son los principales antecedentes de lo que hoy podemos entender como derechos, y recapitulando, digamos, están basados en una concepción, en un primer momento, de los derechos naturales, acompañados o creados por el racionalismo, creados por la ilustración, por el progreso científico, queriendo dejar el antiguo régimen, las desigualdades basadas en el origen, en la nobleza, en la aristocracia. Después viene la inclusión de derechos sociales en el siglo XIX, atendiendo los reclamos del proletariado, un caso emblemático, claro, es la Constitución de 1917, y después viene, ya en el siglo XX, la concepción de derechos humanos en un sentido riguroso, digamos, y se refiere a este movimiento de la internacionalización de los derechos que van más allá del Estado. Entonces, hasta ahí, diría yo, tenemos los principales antecedentes a nivel global, muy someramente, muy esquemáticamente, de en qué momento, en dónde estamos parados para entender los derechos humanos. Y como ya decía, obviamente, las movilizaciones sociales, los movimientos sociales, son fundamentales para entender los derechos. No podemos separar la concepción de derechos humanos, sea la que sea que tengamos, de los movimientos que han estado detrás para lograr esos reclamos, que esos reclamos se conviertan en, bueno, en un primer momento son reclamos éticos, pero después son reclamos positivizados, que se traducen en derechos en tratados internacionales, o se traducen en derechos en las constituciones nacionales. Pero ahí está gente haciendo reclamos, personas haciendo reclamos, movilizándose, obviamente, muchas veces sufriendo, muchas veces siendo objeto de violencia, siendo objeto de discriminación, siendo objeto de prejuicios. Entonces, la movilización social, a lo largo de la historia de los derechos, ha jugado un papel fundamental. Y por ahora pensemos, por poner un ejemplo muy vivo para nosotros en este momento, pero que tiene muchos años, como decía, desde los orígenes de las declaraciones, el movimiento feminista, que reclama, con toda razón, una mayor inclusión, una mayor participación, mayor igualdad en la protección de los derechos de las mujeres o de la diversidad sexual. Entonces, hasta aquí, digamos, los antecedentes de los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos. Ahora, esta distinción entre derechos naturales, derechos del hombre en el siglo XIX, derechos humanos ya en el siglo XX, también hay otra distinción, pero que es más propia, digamos, de la teoría o de la concepción europea de los derechos, es la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales. Nuestra Constitución, por ejemplo, en su capítulo primero, a partir de la Reforma de 2011, habla de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, adoptó una terminología propia, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, pero se pueden distinguir teóricamente derechos humanos de derechos fundamentales. La distinción básicamente consiste en que los derechos humanos son reclamos éticos no positivizados, mientras que los derechos fundamentales son esos reclamos éticos ya positivizados. Como decía, pues nuestra Constitución no sigue esta lógica, porque para el capítulo primero de la Constitución dice derechos humanos. Entonces, digamos, los derechos positivizados en la Constitución mexicana se llaman derechos humanos, pero ustedes podrán encontrar en algunos teóricos de los derechos humanos o de los derechos fundamentales esta distinción. Derechos humanos reclamos éticos no positivizados o positivizados solamente en tratados internacionales y, por otro lado, derechos fundamentales que están positivizados o previstos en las Constituciones. Muy bien. Entonces, tenemos hasta ahora una concepción general de los derechos. Tenemos una, digamos, brevemente recorrimos cuál ha sido su tránsito histórico, cuáles han sido las distintas etapas en las cuales, cómo se han sido concebidos, cuáles han sido su evolución. Pero más importante, tal vez, para nuestros efectos, para este diplomado, pues es las funciones que pueden cumplir esos derechos. Esos derechos, en principio, pues lo primero, los primeros, digamos, los derechos civiles y políticos, lo que pretendían o lo que pretenden, es una, que el Estado no interfiera en una, bueno, por un lado, los derechos de libertad, las libertades, son derechos o libertades para que el Estado no interfiera en nuestra autonomía, en nuestra vida privada, en nuestra economía, que no actúe de manera arbitraria, ¿no? Que cuando nos detenga, sepamos en qué condiciones nos puede detener, que sepamos que si nos va a detener por un delito, nos tiene que informar cuál es la, cuál es el hecho por el cual se nos detiene, que nos tiene que proveer de un abogado, una abogada, pero también nos, son derechos, por ejemplo, frente a la no interferencia, frente a la interferencia injustificada del Estado, por ejemplo, que yo pueda decidir autónomamente, con quién tengo relaciones sexuales o no, o cuál es mi proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, si deseo consumir o no una, una droga, o si mi proyecto de vida es hacer deporte, o si mi proyecto de vida es estudiar para abogado, etcétera. Esa es parte, digamos, de la primera, o de las primeras funciones que tienen los derechos, sobre todo los derechos de libertad, frente al Estado. Es decir, la función de garantizar una esfera de no interferencia, en la que el Estado no tiene por qué inmiscuirse, porque el Estado liberal no tiene por qué decirnos cuál es el plan correcto de vida, no tiene que decirnos cómo es que tenemos que llevar adelante nuestros asuntos personales o nuestros asuntos públicos. Una segunda función de los derechos humanos, y si pensamos en los derechos de participación política, por ejemplo, el derecho a votar o el derecho a ser votado, tiene que ver con la idea, una concepción distinta a libertad, no es una idea de libertad como no interferencia, a la que se refieren los derechos de libertad, sino como una idea de libertad de autogobierno colectivo. Es decir, la función de los derechos de participación política, lo que nos da es la oportunidad de, como ciudadanos, participar en la toma de decisiones del Estado, en la conformación de la voluntad política general. Para muchos y muchas teóricas de los derechos, este es un requisito necesario de la libertad. Es decir, no podríamos hablar de libertad si no tenemos la potestad de decidir colectivamente nuestro tipo de gobierno. Es decir, si no tenemos un sistema democrático, no podríamos decir que somos libres. Entonces, los derechos de participación política cumplen esta función, una función de autogobierno colectivo. Pero también están, ya mencionaba, los derechos sociales que surgieron en la concepción filosófica, política, surgen en el siglo XIX y se plasman sobre todo en el siglo XX las constituciones. Y esos derechos sociales tienen una función distinta. Y lo que tienen la función es, o detrás, es la concepción de solidaridad. Una concepción en la que las personas somos libres, además, solo cuando tenemos las condiciones materiales para ejercer esas libertades. Es decir, no basta que las constituciones y los tratados tengan previstas, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de tránsito o otro tipo de derechos si es que no tenemos las condiciones materiales para ejercer esos derechos. Si no tenemos educación, si no tenemos salud, si no tenemos un mínimo para poder llevar a cabo ese plan de vida. Entonces, estas tres funciones, estas son tres funciones distintas que cumplen los derechos fundamentales o derechos humanos. Por un lado, la protección frente al Estado de una esfera de no interferencia, particularmente protegida por las libertades clásicas, las libertades civiles, los derechos civiles de una esfera de no interferencia o de autonomía. Segundo, los derechos de participación política, derechos entendidos como o con el fin de lograr el autogobierno colectivo. Es decir, que nosotros, a través de métodos democráticos, tomamos las decisiones que nos gobiernan, que nos rigen a todos y a todas. Y un tercer punto, una tercera función de los derechos o de los derechos sociales, es asegurar a todas las personas los mínimos indispensables para poder llevar a cabo esas libertades. que no sean meramente libertades de papel, digamos, libertades que nos prometen las constituciones, pero que no podemos ejercer por la falta de recursos necesarios para llevar a cabo esas libertades. Y por eso, la necesidad, digamos, desde esta concepción, los derechos sociales, la necesidad de que el Estado provea de servicios públicos, la necesidad de que el Estado provea mínimos de igualdad social para que esas personas, digamos, que por condiciones de una mala suerte, muchas veces mala suerte netamente por haber nacido en condiciones menos favorables económicamente hablando, no se queden atrás, y no se queden atrás por cuestiones que no tienen nada a qué atribuírsela a una persona. Es decir, los derechos sociales cumplen esa función de ayudar, de compensar, digamos, la desigualdad que deriva de la mala suerte, podríamos decirlo como le llaman los igualitarismos de la suerte, es decir, la mala suerte de haber tenido un accidente, la mala suerte de haber nacido en una situación económicamente difícil, esas situaciones en las que uno no tiene ninguna responsabilidad, no tomó ninguna decisión, no hay un mérito en ese tipo de situaciones o un demérito para estar en esa situación, entonces el Estado tiene que ayudar, tiene que compensar, digamos, esas desigualdades, para que en realidad el ejercicio de las libertades civiles sea una realidad posible para todas las personas, entonces esas son las principales, las primeras funciones de los derechos, de los derechos humanos, garantizarnos una esfera de no interferencia, garantizarnos gobierno colectivo, democracia, sistema democrático y tercer lugar, garantizarnos condiciones materiales mínimas para poder ejercer esos derechos, obviamente y eso es necesario enfatizar, como ya decía, no todas las constituciones tienen esta concepción, yo estoy aquí refiriéndome por este tipo de derechos, derechos civiles, participación y derechos sociales, a derechos previstos por ejemplo en la constitución mexicana, pero no todas las constituciones tienen este tipo de derechos, ya lo mencionaba, la constitución de Estados Unidos no tiene este tipo de derechos sociales, es decir, puede haber estado de bienestar, puede haber servicios públicos en Estados Unidos, pero no son derechos constitucionalizados, no es un derecho que uno pueda hacer valer, por ejemplo, frente a la justicia constitucional, frente a la Corte Suprema norteamericana, porque los derechos sociales para ellos son una cuestión de política pública que queda solo en manos de los poderes electos popularmente, mientras que para un régimen como el mexicano, ya lo veremos cuando hablemos de México más adelante, los derechos sociales son derechos exigibles, derechos que dan, que establecen obligaciones al Estado de hacer y de no hacer. Otra de las funciones cuando hablamos de derechos humanos en el sentido moderno, en el sentido actual de derechos humanos o derechos fundamentales, es atribuir derechos subjetivos o libertades a los titulares de esos derechos. A veces es evidente, pero cuando tenemos un derecho subjetivo implica una obligación por parte de alguien y normalmente esa obligación es del Estado, puede ser una obligación de hacer o de no hacer o podemos tener una libertad frente a la cual el Estado no tiene un derecho, es decir, tiene que abstenerse de hacer algo y esto, digamos, esta es la concepción, la primer función, derecho subjetivo o libertad que implica una obligación de hacer o no hacer por parte del Estado. Pero también esta concepción que es la, digamos, la norteamericana, se ha ido, hay otra concepción, por ejemplo, la concepción europea que considera que estas obligaciones que sustentan a las que dan pie los derechos fundamentales no son solo frente al Estado sino también frente a particulares. Puede haber particulares que tienen la obligación de proteger, de respetar, de garantizar los derechos humanos. Entonces, hay una concepción, digamos, del Estado liberal, netamente al Estado liberal que considera que solo se puede hacer valer los derechos, la violación de derechos fundamentales o derechos humanos frente al Estado, pero hay una concepción sobre todo europea que proviene de Alemania y que además ha sido recogida, por ejemplo, por la Suprema Corte de México en algunos de sus asuntos, en algunas de sus resoluciones, que los derechos humanos también son derechos oponibles en algunos casos frente a particulares. sobre todo derechos, sobre todo en relaciones de poder desigual, en el que el Estado, en el que los particulares no sustentan una relación de simetría de poder. Y en esos casos, sobre todo en esos casos, hay una obligación por parte de los particulares de también respetar los derechos fundamentales. Y hay otra vertiente, además, los derechos fundamentales no solo juegan la vertiente de establecer derechos subjetivos o libertades para las personas titulares. Que, digamos un paréntesis, los titulares o regla general ya en los estados democráticos de los derechos fundamentales son todas las personas que residen en ese territorio o que se encuentran en ese territorio. Digamos, el último reducto del estatus que excluye de la titularidad de derechos sería la ciudadanía. Es decir, hay algunos derechos que solo son, cuyos titulares solo son las ciudadanas y los ciudadanos de un estado determinado, por ejemplo, el derecho a votar y ser votado. Pero como regla general, la titularidad de los derechos humanos, la titularidad de los derechos fundamentales corresponde a todas las personas que se encuentran bajo la sujeción del estado en cuestión. Salvo, digamos, los derechos, sobre todo los derechos de participación política que se reducen o que se limitan, perdón, su titularidad se limita a los derechos a los ciudadanos o ciudadanas de un estado. Ahora, además de que los derechos fundamentales atribuyen derechos subjetivos y libertades a las personas, también hay una concepción de los derechos y que creo que también ha tenido mucha influencia en México, que es una concepción también proveniente de Alemania, que es que hay una vertiente objetiva axiológica de los derechos. Es decir, no solo los derechos humanos no son solo derechos subjetivos y libertades de alguien, de una persona titular frente a alguien obligado, sino que además son los valores que sustentan el Estado nacional. Puede ser el Estado alemán, el Estado mexicano, pero son, más allá de la titularidad de esos derechos como derechos objetivos, son valores que sirven para orientar toda la actuación del Estado hacia ciertos valores. Si nuestra Constitución prevé el derecho a la igualdad, prevé los derechos de libertades, prevé la democracia, etcétera, etcétera, no son solo derechos que Roberto puede hacer valer frente a un particular o frente a una actuación del Estado. Son valores que también son o deben ser interpretados o deben ser la guía axiológica digamos de de los órganos del Estado en su actuar, porque se entiende como un conjunto de valores objetivos que guían esa actuación del Estado. entonces tenemos así dos funciones distintas, ¿no? Atribución de derechos objetivos, atribución de libertades, por un lado, esto puede ser frente al Estado y frente a particulares, o puede ser a la vez una, los derechos humanos o derechos fundamentales pueden ser los valores que sustentan, que deben guiar la actuación y la interpretación de todo el ordenamiento jurídico. y una última función por mencionar algunos de los de los de las principales funciones de los derechos, porque podríamos digamos ahondar en muchas otras funciones que tienen los derechos, pero para que nos dé tiempo también de hablar sobre México y del tema aquí en nuestro país. También los derechos fundamentales tienen una función muy importante para fundamentar concepciones de la democracia, ¿no? Hay las concepciones de la democracia, la democracia puede ser, es un concepto entendido de maneras muy distintas, es un concepto que se entiende como esencialmente controvertido, es decir, tenemos un concepto general, pero distintas concepciones que forman parte de ese concepto, y así se habla de la concepción participativa de la democracia, concepción deliberativa de la democracia, concepción sustantiva de la democracia, etcétera. Entonces, los derechos fundamentales y también esto lo van a ver en la teoría de los derechos fundamentales sirven también para defender o para sustentar o para fundamentar distintas concepciones de la democracia, es decir, los derechos juegan un papel distinto en distintas concepciones de la democracia. Por ejemplo, una concepción sustantiva de la democracia normalmente entiende que los derechos fundamentales son límites frente a las mayorías, no límites que no pueden rebasar, por ejemplo, las mayorías parlamentarias, porque se entiende que son cartas de triunfo, como decía Ronald Dworkin, o principios o delimitan la esfera de lo no decidible o de lo indecidible por parte de las mayorías, como le llama Ferraioli, o el coto vedado por parte de Garzón Valdez. Todas estas concepciones, perdón, de la democracia son concepciones sustantivas de la democracia porque se entiende que la democracia tiene unos límites a las mayorías. Esos límites a las mayorías están, básicamente, consisten en los derechos fundamentales y básicamente esos derechos fundamentales son interpretados por la justicia constitucional. Esta concepción de la democracia, concepción sustantiva de la democracia es la que yo, o la que ha guiado buena parte, digamos, de la experiencia constitucional de la segunda posguerra, después del nazismo y del fascismo durante la segunda guerra mundial, se entiende, esta ha sido la concepción prevaleciente, que la concepción sustantiva de la democracia, es decir, los derechos establecen límites a las decisiones mayoritarias. Hay concepciones distintas de la democracia y entonces también tienen una concepción distinta del papel que juegan los derechos. Por ejemplo, hay concepciones deliberativas de la democracia que enfatizan la participación ciudadana en la toma de decisiones y enfatizan la deliberación democrática previa a la toma de decisiones. Y en este, para, por ejemplo, una concepción deliberativa de la democracia diferente a la concepción sustantiva que ya expliqué, pues los derechos fundamentales son objeto de desacuerdos profundos, así como no tenemos acuerdos sobre si el aborto debe o no estar permitido constitucionalmente, si el matrimonio entre parejas homosexuales debe o no estar permitido constitucionalmente, sobre si la eutanasia debe estar o no permitido constitucionalmente. Para una concepción deliberativa de la democracia, estos son desacuerdos profundos que se van a traducir en debates sobre los derechos humanos. Ahí va a haber disputas interpretativas y de concreción de los derechos muy fuertes que se va a dar tanto en sede de tribunales constitucionales o sede judicial, digamos, como en sede parlamentaria. Y entonces, bajo una concepción deliberativa, la democracia es difícil hablar o se tienen algunas reticencias, digamos, de hablar que los derechos humanos son un límite frente a las mayoría, porque en realidad, si bien tienen como objetivo limitarlos, en el momento uno, cuando queremos aplicar esos derechos, empiezan a surgir los desacuerdos sobre lo que implican esos derechos. Es decir, por más que tengamos el derecho a la igualdad en la Constitución, como dice la Constitución Mexicana en el 177 o la Constitución actual, lo que implican esos derechos a la igualdad en un momento, en un caso determinado, está sujeto a desacuerdos profundos. Y esos desacuerdos profundos se tienen que resolver bajo la regla de la mayoría, tanto ya sean tribunales constitucionales o en órganos legislativos. Pero en todo caso, se van a tener que tomar decisiones y esas decisiones se resuelven por reglas mayoritarias. Y por eso es que las concepciones deliberativas lo que proponen es, o por lo que abogan es mayor deliberación en la toma de decisiones o previo a la toma de decisiones sobre cómo interpretar los derechos fundamentales o los derechos humanos. En todo caso, lo que quiero enfatizar en este momento es que poner sobre la mesa que también los derechos fundamentales y los derechos humanos, digamos, como el lenguaje tan importante, tan relevante en el Estado actual, en el Estado contemporáneo, digamos, no se puede entender el Estado contemporáneo si no entendemos que una de sus principales, de una de las principales nociones que hay que definir es qué entendemos por derechos humanos, cuál es su papel, cuál es el rol que juegan, pues también define en buena medida nuestra concepción de la democracia. Cuando hablamos, y esto es muy común, cuando se habla de los derechos humanos, inmediatamente también estamos hablando del sistema democrático y el papel que juegan esos derechos humanos, cómo los concebimos, influyen o determinan, o digamos, hay una influencia recíproca entre nuestra concepción de la democracia y nuestra concepción de los derechos. Ya decía, una concepción sustantiva de la democracia son límites frente a las mayorías o una concepción de liberatividad de la democracia que es más escéptica sobre ese papel de límites frente a las mayorías, sino que más bien son objeto de nuestra discusión permanente, profunda, una discusión moral constante, en la que se toman decisiones por la mayoría tanto ya sean tribunales constitucionales o en órganos representativos. Pues bien, hasta aquí, digamos, es la primera parte de mi charla, ahora que pasemos a la segunda parte, pero quisiera entonces recapitular y dejar claro lo que hemos platicado hasta este momento. Hemos platicado sobre los antecedentes de los derechos humanos en su origen, el derecho natural, luego los derechos civiles y políticos, después los derechos sociales en el siglo XIX y luego los derechos humanos o su internacionalización ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Y dentro de la segunda mitad del siglo XX podemos distinguir a su vez dos etapas de los derechos humanos. Una primera etapa de 1950 a 1970 basada en una concepción de la socialdemocracia, mientras que de 1970 en adelante, durante buena parte, una concepción neoliberal de los derechos que le daba prioridad a la libertad de mercado, a la propiedad, que los derechos sociales eran de segunda categoría o normas programáticas, etcétera. También vimos las funciones que tienen los derechos humanos. Vimos la función de establecer derechos subjetivos, pero también los vimos como los principios axiológicos que deben guiar toda la actuación del Estado y la interpretación del orden jurídico en general. Vimos también que los derechos pueden dar, nos pueden proteger frente al Estado entre el Estado para que garantice una esfera de no interferencia, una esfera de autonomía. También nos pueden dar derecho a participar en las decisiones democráticas, en el autogobierno colectivo, pero también nos puede dar derecho, sobre todo los derechos sociales, a las condiciones mínimas, materiales, para poder ejercer esas libertades, digamos, que el Estado liberal burgués nos prometió o nos promete en nuestras constituciones. y finalmente vimos que los derechos humanos se traducen o influyen en nociones de la democracia, ya sea por mencionar dos, la concepción sustantiva o la concepción deliberativa de la democracia. Bueno, entonces hasta aquí digamos esta primera parte introductoria de los derechos humanos. La segunda parte de la charla para después dar paso a la sesión de preguntas y respuestas está enfocada en entender los derechos humanos en México. Y aquí lo que voy a hacer es remitirme a la constitución de 1917 y hacer una breve panorámica de lo que se consideró digamos durante el siglo XX y luego la importancia de la transición de la reforma de 2011 y de algunos principios que están previstos en la reforma de 2011 sobre todo en el artículo primero constitucional para entender dónde estamos parados el día de hoy 2021 cuando hablamos de derechos humanos o derechos fundamentales. Como ya mencioné nuestra constitución utiliza el término derechos humanos pero que teóricamente podría ser para algunos distinguible y debería de usarse el término derechos fundamentales. Bueno en la teoría constitucional o en la concepción constitucional digamos se ha entendido que el derecho que la constitución de 1917 fue un ejemplo temprano de una constitución con promesas transformadoras de la realidad social. Así como ya decía que no todas las constituciones tienen derechos sociales la constitución de 1917 contenía ese tipo de derechos derechos el derecho a la educación el derecho a la distribución de las tierras digamos los derechos de los campesinos y además derechos laborales. Entonces esto ha llevado a que algunos autores doctrinarios consideren que la constitución de mexicana de 1917 tenía un compromiso pionero temprano digamos comparado si entendemos en el derecho comparado con la transformación social. Un cambio social a través del derecho en una dirección democrática participativa e igualitaria y era así porque a diferencia si usamos como contrapunto la constitución norteamericana pues era una constitución que no tenía esas promesas de cambio social a través del derecho de justicia social. En el caso mexicano sí, en el caso mexicano porque así derivó de nuestra revolución de 1910 el pacto constituyente incluyó este tipo de derechos ¿no? Derechos sociales. Ahora bien también la realidad es que durante muchos años el régimen autoritario durante muchos años en México impidió que eso digamos la constitución en general y los derechos sociales en particular pero la constitución en general no fuera entendida como una norma jurídica suprema vinculante es decir así como no era una norma que podía ser hecha a valer ante los tribunales era una norma más bien programática era el resultado de las promesas de la revolución ¿no? de la revolución de 1910 era el resultado de esa lucha de 17 años en la que lo que venía a ser la constitución es digamos un programa político ¿no? y entonces que se cumplía en la medida de las condiciones y de las posibilidades que existían en su momento y que consideraban oportunas o convenientes las élites políticas en ese entonces entonces esa esa constitución pues era una constitución política en un sentido peyorativo por decirlo de algún modo ¿no? porque digamos todas las constituciones tienen un alto voltaje político tienen un alto contenido político pero cuando se usan digamos en la discusión de México sobre constitucionalismo sobre la constitución de 1917 sobre los derechos humanos de la constitución que no se llamaban derechos humanos sino se llamaban garantías individuales pues esa constitución no era entendida como una norma suprema y vinculante para los poderes del Estado y en realidad se subordinaba yo diría a lo que se conocía o lo que yo considero como una lo que se conocía pero como una idolatría revolucionaria es decir el el papel de la constitución se subordinaba a lo que la ideología revolucionaria mandaba y era una ideología revolucionaria obviamente interpretada por el presidente de la república por el partido gobernante entonces había una subordinación de la constitución a una ideología no toma no toma no es vinculante no es normativa no puede hacerse valer ante los tribunales esto afortunadamente empieza a cambiar con la misma alternancia democrática con la misma transición democrática la transición democrática podríamos fijarla digamos en términos muy amplios en 1977 con la incorporación de representantes populares por el principio de representación proporcional y digamos que toma su mayor fuerza en el 2000 cuando hay alternancia en la presidencia de la república pero ¿por qué relevante esta digamos transición democrática para efectos de la constitución? pues porque gracias a la transición democrática es que los derechos humanos y los derechos sociales empiezan a ser normas vinculantes normas que son exigibles ante los tribunales ¿no? ¿cuál sería el contraste? que durante la etapa autoritaria pues los derechos sociales más bien eran instrumentos de control político y eran instrumentos de control político porque básicamente el presidente tenía la facultad del poder de la distribución de la tierra y además tenía la facultad de resolver las disputas agrarias y laborales a través de los tribunales agrarios y laborales entonces la concepción en el régimen autoritario de los derechos sociales más bien eran instrumentos de control político no eran normas jurídicas gracias a la transición mexicana y además al papel digamos que empieza a jugar la suprema corte como órgano que le da el carácter normativo a la constitución es que y es digamos el poder judicial en general que las normas pueden ser pueden empezar a ser reclamadas entre los tribunales como derechos subjetivos ya decíamos una de las funciones de los derechos humanos es atribuir derechos subjetivos que implican obligaciones de hacer o no hacer por parte del estado o de un particular esto cambió también durante varios años no es que de la noche a la mañana surgió la concepción normativa de la constitución yo diría que digamos en los años ochentas noventas empieza a detonarse la importancia de la necesidad de una norma suprema de una norma vinculante tal vez en un principio vinculada con la importancia que el neoliberalismo le da al estado de derecho requiere de que las normas jurídicas sean previsibles se puedan cumplir sean aplicadas así como están así como están expedidas bueno creo que esta concepción digamos de la importancia del estado de derecho conlleva a su vez que la constitución se convierta en una norma vinculante en una norma suprema si se fijan tenemos muy pocos años digamos en términos de derecho comparado de que nuestra norma constitucional ya es una norma suprema vinculante si ustedes piensan por ejemplo en la constitución de Estados Unidos si lo que detonó considerarla como una norma suprema frente por ejemplo al legislativo fue la decisión de Marbury versus Madison en 1803 esa decisión estableció básicamente la supremacía constitucional en el régimen norteamericano eso significa que tienen más de 200 años de práctica de control judicial de constitucionalidad y de entender que la constitución es una norma suprema una norma vinculante para todos los poderes de Estados Unidos si comparamos experiencias de otros lugares por ejemplo la constitución de la India de 1950 o la ley fundamental de Bonn de 1948 etcétera esa es nuestra experiencia todavía es un poco más corta entonces para situar digamos el contexto en el que podemos hablar también de una constitución como norma jurídica vinculante entonces gracias a esa transición democrática yo creo que también digamos hay un acuerdo en la teoría constitucional de que es a partir gracias a la reforma de 1995 a la suprema corte en la que esa vinculatoriedad esa supremacía constitucional se puede hacer valer ante un tribunal independiente imparcial autónomo ¿por qué? porque con la reforma de 1995 se atribuye a la suprema corte la facultad de resolver acciones de inconstitucionalidad que son mecanismos de control abstracto de constitucionalidad de normas generales es decir en una acción de inconstitucionalidad los entes legitimados como la comisión de derechos humanos los partidos políticos las minorías parlamentarias en ese momento la procuradera general de la república la fiscalía etcétera que pueden plantear acciones de inconstitucionalidad lo que pueden hacer es plantear la inconstitucionalidad en abstracto es decir ajeno a un caso concreto de la norma general puede ser un tratado internacional una ley frente a la constitución ¿no? entonces es típica es un medio de control típico del sistema europeo de control concentrado de constitucionalidad la reforma de 1295 lo que también hizo fue por ejemplo aumentar los supuestos de las controversias constitucionales las controversias constitucionales son otro mecanismo otro medio de defensa de la constitución mexicana enfocada en la protección de la distribución competencial ¿no? y también de algunas garantías institucionales como la independencia judicial es a través de la controversia constitucional que los entes legitimados por ejemplo los municipios o los estados o la federación o los poderes de esos mismos de los mismos estados o de la federación pueden plantear ante la suprema corte la violación de sus competencias la violación por ejemplo del federalismo de la distribución vertical o horizontal del poder pero también pueden plantear como ha dicho la suprema corte en varias ocasiones la violación por ejemplo de garantías institucionales que es una garantía institucional la independencia judicial no es una competencia no es una norma competencial sino es una garantía que tiene la institución y no es un derecho entonces a través de las controversias constitucionales pues también tanto digamos tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional le permitieron a la suprema corte empezar a jugar un papel muy importante a partir de la reforma del 95 de resolver conflictos políticos entre élites políticos entiéndase entre presidentes y presidentes municipales gobernadoras gobernadores entre las los poderes entre las cámaras del congreso de la unión etcétera entonces esta etapa que fue digamos la primera etapa muy importante también porque es una etapa que cambia la narrativa la concepción de la justicia constitucional en México y cambia como ya decía la concepción de la constitución porque empieza a ser una constitución que no está subordinada a una ideología revolucionaria sino que es una constitución normativa suprema que vincula a todos los poderes del Estado entonces esa primera etapa yo diría que termina o bueno no termina pero podríamos ubicarla hasta el año 2008 esta es mi opinión personal ¿por qué? hasta 2008 porque ahí empieza a haber una clara tendencia en el aumento de las facultades de atracción en juicios de amparo sobre temas de derechos humanos empieza a ver si ustedes ven las estadísticas de la Suprema Corte empieza a haber un aumento claro en los asuntos que atraen ministros y ministras para conocer de temas de derechos humanos yo diría que la primera etapa de esta de este papel de la Suprema Corte del Poder Judicial va de 1995 a 2008 en la que resuelve conflictos políticos muy importante por el cambio de concepción de una constitución no jurídica no vinculante a una a una constitución suprema vinculante ¿no? después viene digamos a partir de 2008 yo diría que hasta la fecha hay una una agenda de derechos humanitarios una agenda que yo decía se detona gracias bueno es evidente que empieza a haber señales por parte de ministros y ministras de que la agenda los temas de derechos son importantes para su agenda ¿no? como se conoce en la doctrina y entonces a partir de 2008 hasta la fecha yo diría que hay una agenda de derechos humanos y esta agenda se demuestra se ve en la cantidad de resoluciones sobre derechos humanos derechos fundamentales que tenemos en la actualidad ¿no? si si pensamos hace 10 años podríamos decir tales 15 años atrás los casos de derechos humanos que se resolvían en la suprema corte eran muy pocos en realidad había hubo el caso de los militares enfermos de VIH o el caso de algunos casos de libertad de expresión que fueron muy sonados pero eran los menos eran minoritarios los casos en proporción de la agenda que tuvieron sin embargo a partir de 2008 empieza a haber un ascenso muy importante en el número de casos de derechos humanos que se deciden en la corte y gracias a eso ahora pues sabemos los que estamos al día de las resoluciones de la suprema corte sabemos que hay muchos casos de derechos humanos de muchas en distintos temas se han interpretado el debido proceso garantías penales derechos de los niños niñas y adolescentes derechos sobre la igualdad entre el hombre y la mujer derechos de grupos minoritarios de minorías sociales etcétera etcétera interesantes en los que la agenda de derechos humanos es clara hay una tendencia que creo que hasta la fecha se sostiene ahora en este en este tema de la agenda de los derechos pues es relevante sin duda la reforma constitucional de 2011 no es una reforma que en un principio parecía que no tenía que era retórica constitucional como como hoy decía el ministro presidente en su en su columna parecía que era una que en un momento era una retórica constitucional pero que gracias a estas resoluciones de la Suprema Corte se han convertido en en una en una realidad tangible en una en una en una reforma que ha dado pie a transformación en la vida real de muchas personas y entonces esta constitución esta reforma de 2011 pues tiene digamos así como la constitución la reforma de 1995 le dio un papel muy importante al cambio de concepción de la constitución como norma jurídica yo diría que la constitución de la reforma de 2011 dio un paso muy importante en el empujar esta agenda de derechos humanos que empezaba en ese entonces y y por qué es importante porque si pensamos en nuestra yo diría cultura jurídica formalista durante muchos años que afortunadamente se empieza a cambiar y que creo que además empieza a cambiar con toda la capacitación en derechos humanos que ahora ahora mismo se está llevando a cabo creo que ese cambio de la digamos de la cultura jurídica formalista o esa cultura jurídica formalista imperante necesitaba de una reforma constitucional que nos dijera de la importancia de principios de interpretación de los derechos de aplicación de los derechos de la importancia de la apertura al derecho internacional de los derechos humanos es decir nos vino a decir el el órgano reformador de la constitución que la constitución estaba abierta al derecho internacional de los derechos humanos que se podían interpretar los derechos humanos a la luz de tratados internacionales que hay ciertos principios como ahora vamos a ver de pro persona interdependencia inensibilidad etcétera que son instrumentos necesarios para poder aplicar los derechos humanos es decir antes de 2011 esos mismos instrumentos podrían haber sido aplicados o era o había podían ser aplicados sin ningún problema por parte de la jurisdicción constitucional pero digamos para que no hubiera ninguna duda la reforma de 2011 viene a sustentar esa esa obligatoriedad ¿no? por parte de los instrumentos internacionales ¿y cuáles son algunas de las características de la reforma de 2011 que vale la pena destacar? digamos hay muchas hay muchas implicaciones y yo creo que es un antes y un después totalmente en la en la jurisprudencia del poder judicial sobre todo la con la que más estoy vinculado de la Suprema Corte de de cómo se interpretan los derechos humanos a la luz de esta reforma constitucional ¿no? la primera es que pues nos obliga establecen obligaciones para todas las autoridades del Estado de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias estas obligaciones por parte de las autoridades del Estado pues no son no tienen el mismo significado han sido exploradas ya mucho antes de que estuvieran previstos en la constitución mexicana sobre qué es lo que implican pero brevemente diría que estas obligaciones implican tanto deberes del Estado de 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 abstenerse de realizar ciertas conductas por ejemplo de abstenerse de detenernos arbitrariamente de abstenerse de entrar a nuestro caso sin una orden judicial de 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 garantizarnos el debido proceso pero también implican deberes positivos del Estado porque porque la constitución también dice la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos mientras que lo primero es promover y respetar es decir no interferir las obligaciones de proteger y garantizar implican obligaciones positivas por parte del Estado y esto es muy importante por ejemplo yo diría que en todos los derechos pero toma mayor relevancia en los derechos sociales porque son derechos que requieren necesariamente de política pública y que entonces las obligaciones de proteger y garantizar se tornan fundamentales y aquí es donde creo que hay una relación entre la reforma 2011 digamos y la concepción transformadora de la Constitución del Distrito es decir las obligaciones por parte del Estado no son las de un Estado liberal netamente abstencionista que no debe interferir sino son un Estado que necesita ser un Estado fuerte para poder proteger los derechos para poder proveer de servicios públicos para poder garantizar los distintos derechos obviamente esta división no quiero caer en una distinción que ya también ha sido criticada pero con razón sobre los derechos civiles y políticos solo requieren de obligaciones digamos de no interferencia mientras que los derechos sociales requieren de obligaciones positivas todos los derechos implican obligaciones de no interferencia como obligaciones de hacer sin embargo creo que aquí la Constitución pone sobre la mesa estas cuatro obligaciones del Estado respetar promover es decir abstenerse y por otro lado proteger y garantizar es decir hacer cosas la obligación de hacer cosas constitucionalmente el Estado está obligado a proteger y garantizar los derechos y además lo dice en el ámbito de sus competencias todas las autoridades lo hacen en el ámbito de sus competencias ya lo haremos el jueves cuando se ha discutido por ejemplo el control difuso de convencionalidad y de convencionalidad en México que implicaba eso si es que modificaba las competencias por ejemplo de los jueces ordinarios y eso no es así sino se hace en el ámbito de las competencias cada autoridad tiene distintas facultades y en esas facultades tiene que cumplir con estas obligaciones es decir la autoridad administrativa por ejemplo tiene la obligación de proteger en la aplicación al ejercer su competencia de aplicación de la ley tiene estas cuatro obligaciones y así también dentro de los poderes judiciales se pueden distinguir cuáles son las competencias que tienen unos u otros jueces ya sean los jueces ordinarios como se llama o los jueces de amparo por decirlo ahora también es importante que establece una relación entre estas obligaciones y el ejercicio competencial es decir para que los estados para que cualquier estado nacional o estado local pueda cumplir pueda con estas obligaciones de promover respetar proteger y garantizar tiene que hacer muchas ocasiones el ejercicio de sus competencias es decir hay en muchas ocasiones para un estado como el mexicano el que las obligaciones digamos la violación de derechos no conlleva de hacer sino de haber omitido lo que estabas obligado a hacer entonces el ejercicio de las competencias hay una relación digamos en el artículo primero constitucional en la que se pone de relevancia como los derechos humanos están vinculados necesariamente con la parte orgánica de la constitución digamos con la el ejercicio de las competencias atribuidas que tienen las distintas autoridades del estado ¿qué más nos dice el artículo primero constitucional y la reforma de derechos humanos que es muy importante para entender digamos el juicio de amparo entender los derechos humanos en la actualidad bueno pues tiene que ver con los principios pro persona principios de interpretación por ejemplo de los derechos humanos previstos en la constitución que dice que se interpretarán también a la luz de los tratados internacionales y que se resolverá conforme la protección más amplia no es lo que implica el principio pro persona es decir en el caso de un conflicto interpretativo cuando vamos a cuál va a ser la norma o la interpretación que apliquemos pues será la norma que beneficie en mayor medida a la persona que alega la violación del derecho o si tenemos un conflicto entre normas de mismo rango pues eso significa que debemos aplicar la norma más protectora al derecho fundamental o al derecho humano en cuestión también prevé otros derechos como otros principios perdón como la universalidad la indivisibilidad la interdependencia y la progresividad de los derechos la universidad se refiere a la titularidad de los derechos que son universales que son digamos corresponden a todas a todas las personas salvo claro están los derechos que se reducen o que están delimitados por el estatuto de la ciudadanía son indivisibles interdependientes es decir la protección de uno o la no protección de uno afecta al otro se tienen que entender como un todo es decir no se tiene que entender no se pueden interpretar los derechos o aplicar los derechos como si una fueran estancos separados por un lado los derechos civiles y políticos y por otro los derechos sociales eso no es así sino que tienen que ser interpretados y aplicados de manera conjunta y muchas veces vemos las consecuencias de esta interpretación holística por decirlo de un modo en resoluciones jurisdiccionales si piensan por ejemplo en una de las últimas resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos que ha decidido la justicialidad de los derechos sociales ha sido uno de sus argumentos básicamente ha sido la interdependencia y la indivisibilidad que existe entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales que si bien no están previstos textualmente en la convención americana de derechos humanos el artículo 26 de algún modo de la convención remite a ellos entonces uno de los argumentos fuertes para proteger los derechos sociales por parte de la corte interamericana es precisamente la interdependencia y la indivisibilidad que existen estos derechos y otra vez reitero lo que quiere decir es que los derechos humanos su aplicación su interpretación tiene que ser holística no podemos separar en esa idea digamos ya a veces superada pero que podemos escuchar todavía en algunas discusiones es en que son una cosa son los derechos civiles y políticos y otra cosa los derechos sociales esta distinción para nuestro régimen constitucional no es posible para el régimen por ejemplo otra vez utilizando como contrapunto la constitución norteamericana si es posible porque en su constitución no hay derechos sociales y su propia suprema corte ha dicho que los derechos sociales no son justiciables entre las cortes norteamericanas ¿por qué no son justiciables? porque no son derechos previstos en la constitución ese no es nuestro pacto constitucional nuestro pacto constitucional implica o incluye esa variedad de derechos y esa variedad de derechos tienen que ser aplicados e interpretados de manera conjunta de manera sistemática holística y también nos prevé el artículo primero constitucional entre otras cosas no es todo pero digamos derivado de la reforma constitucional de 2011 el principio de progresividad es decir es una la protección alcanzada en un derecho fundamental no puede ser echada para atrás una vez que se obtiene salvo digamos justificaciones muy muy robustas que permitieran una regresividad en la protección del derecho y esto también tiene mucho que ver o es muy importante para la protección de los derechos sociales porque en muchas ocasiones injustificadamente se utiliza el argumento digamos de falta de recursos económicos para la protección de derechos o como pretendida justificación para echar atrás un derecho o una protección ya ganada entonces en principio esa regresividad está prohibida por el artículo primero constitucional establece la progresividad de los derechos la protección de los derechos humanos perdón entonces entonces tenemos hasta ahora que la reforma de 2011 vino a dar el empujón fundamental para la agenda de los derechos humanos una agenda que empezaba a florecer que digamos toma mucha fuerza con con la reforma de 2011 en el contexto creo yo de una cultura formalista jurídica que empieza a cambiar pero que digamos hay muchos resabios de esa cultura y que necesita una reforma constitucional que ponga sobre la mesa el tema y nos da además incorpora como ya decía principios obligaciones de las autoridades y principios para interpretar los derechos que estaban ya existían en el derecho internacional de los derechos humanos pero que nos vienen a dar una muy buena guía para poder seguir interpretando y aplicando los derechos humanos ahora que hay otra digamos la última característica que me gustaría enfatizar sobre los sobre la reforma de 2011 a reserva de que en la clase de la charla del jueves volvamos sobre el control de convencionalidad y sobre algunas de las resoluciones de la corte sobre este tema particularmente la contradicción 293-2011 que es un parteaguas para entender el control de convencionalidad en México pero a reserva y antes de mencionar eso lo importante es como el derecho constitucional mexicano digamos o los derechos humanos se abren al derecho internacional de los derechos humanos es gracias a la reforma de 2011 y a la apertura al derecho internacional de los derechos humanos que luego se va a traducir por ejemplo en la idea de bloque de constitucionalidad en la idea de que los derechos humanos previstos en tratados internacionales tienen la misma jerarquía constitucional que los derechos humanos previstos en la constitución mexicana digamos con la salvedad de las excepciones previstas textualmente en la constitución que es un tema por el que volveremos en la clase del jueves por el momento creo que es importante mencionar que la apertura digamos con la reforma de 2011 hay una apertura judicial o la implementación del derecho internacional de los derechos humanos a través del poder judicial esto por ejemplo en la doctrina sobre las olas como se conocen las olas del control judicial digamos la primera ola del control judicial es entendida como cuando se instaura en los tribunales constitucionales en un sentido fuerte después de la segunda posguerra o después de las experiencias autoritarias de España Portugal o de los o en los años 90 cuando se incorpora la justicia constitucional en los países de Europa del Este o en Latinoamérica también después de las experiencias autoritarias del siglo XX esa es la primera ola de la justicia constitucional digamos dejando por un lado obviamente la experiencia norteamericana que desde 1803 ya decíamos tiene control de constitucionalidad de las normas pero en términos digamos globales la primera ola del control judicial de constitucionalidad viene a ser sustentada o viene a tomar fuerza después de la segunda posguerra ya decía bajo una concepción sustantiva de la democracia en la que los jueces constitucionales tienen como función garantizar los derechos humanos o los derechos fundamentales frente a las mayorías representativas y además tienen la obligación de garantizar o son garantes o guardianes de la democracia entonces esa primera ola es esta experiencia de muchos años del origen de los tribunales constitucionales en un sentido fuerte luego la segunda ola es hay autores que consideran que la segunda ola es esto que sucedió en México con la contradicción de la especie 293-2011 es decir cuando los poderes judiciales o una corte suprema o un tribunal constitucional le da fuerza vinculante a través de sus resoluciones jurisdiccionales a el derecho internacional de los derechos humanos digamos es una segunda etapa muy importante para cualquier tipo para cualquier experiencia de control jurisdiccional de jurisdicción constitucional ¿por qué? porque si bien los derechos humanos pueden estar previstos por ejemplo en las constituciones nacionales considerarse que son parte o que deben ser normas aplicables por los tribunales constitucionales puede ser que esas normas los tribunales sean reticentes aplicarlas entonces la aplicación digamos darle darle fuerza normativa a través de los poderes judiciales es lo que se considera como la segunda ola del control judicial de constitucionalidad y esta segunda ola del control judicial de constitucionalidad yo diría que en México viene a ser detonada por la contradicción 293 y por el expediente del caso Radilla pero donde se digamos se afinan se detallan se precisan las condiciones de esta aplicación de los tratados de los derechos humanos previstos en tratados internacionales viene a ser la contradicción 293 y hay una tercera ola que es que se ha dado en algunos países que es digamos la respuesta de los tribunales nacionales frente a órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esto ya se dio por ejemplo en la región podríamos decir que hubo una experiencia de la Suprema Corte Argentina en la cual responde le responde digamos no está de acuerdo con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicen tú no eres cuarta instancia digamos es una respuesta a la segunda ola la tercera ola es cuando las las supremas cortes nacionales se revelan por decirlo de un modo ante el papel que pueden llegar a jugar las cortes supremacionales en el caso de la región podríamos pensar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la Suprema Corte de Argentina pero lo mismo ha sucedido en Europa por ejemplo la objeción que puso en su momento el Tribunal Constitucional Alemán frente al desarrollo que estaba llevando a cabo el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea en el que básicamente el Tribunal Constitucional Alemán le dijo aquí hay un estándar mínimo de derechos fundamentales que la Unión Europea tiene que proteger y si no protege lo voy a proteger yo aún en contra de la primacía del derecho de la Unión Europea frente al derecho nacional como regla general pero si tú Tribunal de Justicia de la Unión Europea no cumples con ese mínimo de derechos fundamentales protegidos para los alemanes y las alemanas entonces yo como Tribunal Constitucional tengo la obligación de proteger esos derechos eso sería la tercera ola del control judicial es decir cuando las no necesariamente se da en todos los estados nacionales digamos en las experiencias comparadas ha sucedido y por eso se conoce como la tercera ola la reacción pero no necesariamente se da en todos los estados nacionales pero yo diría que esta segunda ola es donde nos encontramos en México en la que la Suprema Corte a través de una resolución jurisdiccional le da dientes digamos al derecho internacional de los derechos humanos o como decía el maestro Fixamudio derecho nacional de fuente internacional pero igualmente obligatorio que la constitución entonces hasta ahí creo que es es donde nos encontramos y bueno obviamente esta relación de las Cortes Supremas en el caso de la Suprema Corte Mexicana pero de las Cortes Supremas con órganos supremacionales la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hablar del caso de México y de la región pues se entiende bajo la idea de diálogo jurisdiccional esta es una noción que también es muy importante para entender digamos la discusión el lenguaje de los derechos en la actualidad a que se refiere que las relaciones entre las Cortes nacionales muchas veces entre ellas o de las Cortes nacionales con Cortes supranacionales como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una relación de diálogo es decir de cooperación y colaboración en la cual tanto una como otra Corte tienen la potestad la atribución de interpretar derechos fundamentales y que esas interpretaciones muchas veces se pueden superponer pueden digamos porque los dos las dos Cortes tienen la facultad de interpretar por ejemplo la libertad de expresión la Corte Mexicana tiene la la atribución de interpretar la libertad de expresión prevista en la Constitución y el derecho a la libertad de expresión previsto en los tratados internacionales incluyendo la Comisión Americana mientras que la Corte Interamericana a su vez tiene por ejemplo la potestad de interpretar la libertad de expresión prevista en la Comisión Americana y entonces puede haber una superposición interpretativa entonces eso obliga a que las Cortes dialoguen el diálogo presupone una relación horizontal un vínculo de horizontalidad entre las Cortes no un vínculo de verticalidad porque digamos un vínculo de verticalidad o una concepción vertical digamos de intercambio sería podría detonar en digamos una concepción más de monólogo de que la Corte Superior habla y la Inferior escucha pero ese no es el caso digamos de las Cortes de la región frente a la Corte Interamericana porque es y así lo dice la propia contradicción de Tesis 293 creo correctamente que se debe entender una relación dialógica una relación en la que las Cortes cooperan colaboran interpretan derechos fundamentales y que cuando hay un conflicto digamos entre una interpretación u otra lo importante es utilizar la interpretación más protectora para el derecho fundamental que se considera violado no tanto que hay una Corte que habla y otra Corte que escucha digamos eso sería no sería una concepción dialógica sino sería una concepción monológica y que además es lo que en algunos casos algunos doctrinarios consideran que puede detonar una tercera ola como ya la que decía es decir a veces una reacción de la Corte Nacional puede ser detonada precisamente por que no hay un diálogo genuino entre ambas cosas entonces creo que que hasta aquí bueno y finalmente nada más decir que también las concepciones dialógicas de cortes digamos es una metáfora que se utiliza para describir esta interacción no sólo la idea de que o sea no es sólo la idea de hacer derecho comparado sino que la idea de que se consideran las razones mutuas se debaten sobre las razones sobre las distintas interpretaciones de los derechos que llevan a cabo las distintas cortes y esto tiene beneficios porque integra distintas voces porque vemos las distintas perspectivas sobre la interpretación del mismo derecho por ejemplo porque puede construir una identidad común uno de los objetivos a veces se considera el diálogo jurisprudencial es lograr la construcción de una identidad común de un derecho común por ejemplo un derecho democrático un derecho protector un derecho progresista o garantista y en esa medida la participación de distintas cortes puede ser útil o es necesaria digo yo o considero yo que es necesaria para que las partes se sientan o sea para que las distintas partes en el diálogo se sientan involucradas y se vean reflejadas en esa identidad común de la construcción digamos de una doctrina de los derechos humanos compartida entonces esos serían los beneficios del diálogo jurisprudencial cómo se concibe la relación y yo creo que digamos con el tiempo que nos queda que tenemos una media hora o un poco más de tiempo para preguntas y respuestas creo que hasta aquí podría yo dejar mi intervención muchas gracias sí muy buenas tardes doctor doctor Roberto Miembro muy buenas tardes su ponencia ha sido extraordinaria le agradecemos muchísimo hemos tenido muchísimos comentarios en todo el país muchísimas preguntas muchísima participación ha sido un verdadero privilegio escucharle en esta tarde y le agradecemos mucho mucho su participación quisiera antes de proseguir con la etapa de preguntas y respuestas doctor si me permite un segundo un momento hacer unas vamos unos mensajes o dar unos mensajes a nuestra audiencia del día de hoy nada más unas aclaraciones en relación con el diplomado esta tarde tuvimos una importante afluencia de personas que pues están aprovechando los conocimientos que pues nuestros disertantes nos darán durante el diplomado lo cual pues es un privilegio para nosotros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación contar con este público tan importante que nos está acompañando en estas sesiones únicamente nada más para puntualizar que la asistencia al diplomado se va a tomar y se va a registrar en la plataforma diseñada para el efecto en la página de internet de casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí ustedes podrán ingresar a cada una de las casas en las que están inscritos y con calma con calma con tranquilidad podrán ingresar en los próximos días a registrar su asistencia y hacer las actividades que se le están o que se piden dentro del en el marco del diploma fundamentalmente eso para que no tengan ustedes nuestros asistentes tengan ansiedad por pasar asistencia la asistencia durante la sesión no se no se no se toma y pues tampoco en esta plataforma de video se tomará dentro de la plataforma de casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también comentarles no hay prisa tampoco porque lo hagan inmediatamente después o lo hagan en este momento tienen tiempo tenemos tiempo con tranquilidad ya un poco más tarde o el día de mañana incluso puedan ustedes ingresar a la plataforma con tranquilidad para hacer las actividades que están pidiendo o que se piden dentro del diploma ese es el aviso únicamente muchísimas gracias y sin más pues cedería la palabra a la licenciada Lourdes Garduño que procederá con la sesión de preguntas y respuestas doctor muchas felicidades muchísimas gracias de mi parte sería todo muchas gracias maestro Arturo doctor Roberto Niembro bueno pues muchísimas gracias tenemos un sinfín de preguntas de las personas que están atendiendo a esta primera sesión si usted me permite podría yo iniciar leyéndolas a efecto de que en la medida de su posibilidad nos puede ir contestando la primera pregunta sería ¿cuáles fueron los principales retos dificultades u obstáculos a que se enfrentaron las y los juzgadores con motivo de la implementación de la reforma constitucional en materia de amparo y de derechos humanos de 2011 y si en la actualidad usted considera que aún siguen existiendo esas dificultades o algunas de ellas Lourdes quisieras hacer alguna lectura de otras preguntas y unas tres y si quieres contesto con gusto doctor considera que la constitución de 1917 en sí una reforma de la de 1857 con la reforma de 2011 regresa un poco a sus orígenes del siglo XIX con respecto al yus naturalismo una tercera pregunta sería de realizarse alguna reforma a la constitución mexicana en su opinión ¿qué reformas o aspectos deberían incluirse a fin de que los derechos humanos de las personas que viven en nuestro país se protejan de una mejor manera? sí gracias Lourdes si quieres puedo contestar a estas tres y después podemos seguir con otras el cuál es bueno los principales retos de la aplicación de la reforma de derechos humanos y amparo digamos es mi perspectiva personal no podría hablar por por los retos que han enfrentado las juezas y jueces yo creo mi percepción es que por un lado es una cuestión técnica digamos y por otro lado es una cuestión cultural entonces por un lado la cuestión técnica yo creo que es en qué sentido que digamos el lenguaje los derechos humanos si bien son producto en buena medida de las movilizaciones sociales y detrás de cada derecho encontraremos un grupo de personas que lucharon por esos derechos o siguen luchando y han sufrido y han sido perjudicadas por esa lucha y que finalmente logran que esos derechos estén ahí constitucionalizados o previstos en tratados internacionales también hay digamos un lenguaje de los derechos y en ese sentido digamos hay un lenguaje técnico de los derechos entonces cuando hablamos y que el objetivo es precisamente que las que las personas en general se apropien de ese lenguaje pero que hay algunas cosas que son técnicas por decirlo de algún modo y en ese punto a lo que me refiero es por ejemplo los principios que ya mencionaba el principio pro persona de interdependencia de invisibilidad de progresividad es un contenido digamos que significan esos principios que son importantes para aplicar los derechos pues requieren digamos de estudio de doctrina sobre derechos humanos o de resoluciones internacionales sobre derechos humanos que nos explican en qué consisten esos principios entonces por un lado pues es una dificultad técnica entre comillas no porque sea no porque son física cuántica que es imposible entender no simplemente mi punto es que hay un lenguaje que es necesario aprender o como es necesario aprender cómo aplicar un test de proporcionalidad por ejemplo cuáles son los pasos cuál es la práctica jurisdiccional en qué consiste cada uno de los pasos etcétera lenguaje que puede involucrar tanto interpretación de derechos principios de interpretación métodos de interpretación metodologías de adjudicación etcétera etcétera puede ser digamos un reto técnico o de estudio digamos de dogmática jurídica pues por un lado creo que ese es uno de los retos entender y vincularse y acostumbrarse al uso de estas herramientas que finalmente son herramientas que nos sirven para interpretar los derechos por otro lado también creo que hay una cuestión de cultura creo que la cultura de los derechos humanos es algo que no se construye de la noche a la mañana entonces es una cultura que requiere de mucha difusión requiere de mucha explicación requiere de mucho debate también mucha participación por parte de la gente de los operadores y las operadoras jurídicas es decir necesita haber capacitación difusión etcétera para que esa cultura de los derechos permee y esa cultura de los derechos digamos se contrapone a una cultura autoritaria por ejemplo en el caso de Sudáfrica que es una experiencia relativamente exitosa de transición democrática y que además jugó un papel muy importante la constitución y además su tribunal con su corte constitucional se contrapone por ejemplo la idea de una cultura del autoritarismo frente a una cultura de la justificación y esa cultura de la justificación básicamente consiste en que las autoridades están obligadas a dar razones por las decisiones que toman es decir no basta con decir que una persona o un servidor público es autoridad para considerar que su decisión es legítima sino que requiere de dar buenas razones de esa toma de decisión bueno los derechos humanos lo que demandan digamos una cultura de los derechos demanda justificación por parte de las autoridades de las decisiones que toman entonces no es no basta con que una autoridad ya sea el policía de tránsito el poder legislativo el poder judicial etcétera el poder ejecutivo cualquier autoridad no basta para la legitimidad de su decisión digamos que esa autoridad sino que además requiere de dar una justificación de esa toma de decisión entonces el tránsito yo diría que una reforma de derechos humanos como la de 2011 pero digamos hay experiencias en el derecho comparado yo estoy mencionando ahorita en el caso de Sudáfrica porque es muy ilustrativa la idea de esta contraposición entre cultura la autoridad o del autoritarismo frente a la cultura la participación y este tránsito cultural digamos no es no es fácil de dar primero porque puede haber muchas reticencias en cómo fuimos educados tanto digamos en la vida personal como en la vida profesional cómo entendemos el derecho cómo concebimos el derecho desde un momento cómo entendemos la legitimidad de la autoridad y eso creo que son digamos los principales obstáculos que tal vez se encuentra en la aplicación de una reforma como esta entonces para retomar para concluir es por un lado el aspecto técnico del lenguaje de los derechos y por el otro lado la cuestión cultural segundo la segunda pregunta es si la constitución del 17 con la reforma de 2011 retoma digamos el yus naturalismo bueno digamos que no estoy muy seguro podríamos decir que porque la constitución habla del reconocimiento de los derechos y no de la declaración de los derechos es una cuestión de concepción naturalista de los derechos humanos pero en realidad creo que esa discusión no es tan relevante más que tener en cuenta que y esto creo que es muy importante digamos yo me alejaría un poco de la concepción naturalista pensaría que los derechos son luchas son triunfos de luchas sociales y que las constituciones reflejan el triunfo de esas luchas sociales entonces que finalmente son normas positivas que además estamos obligados y obligadas a aplicar el intercambio y luego finalmente la protección de los derechos a través de si hay reformas pues yo creo por ejemplo lo de la consolidación del precedente que ahora está en la reforma judicial me parece muy relevante para como mecanismo para lograr la consolidación de una mejor protección de derechos ya no se necesitaría la reiteración jurisprudencial por parte de sentencias de la corte con mayoría calificada y creo que eso es un avance por mencionar alguno pero es una posibilidad institucional de cómo puedes proteger derechos a través de reformas institucionales y esa es por ejemplo la fortaleza del precedente que además eso sucede por ejemplo en otros países del mundo que también tienen una trayectoria importante digamos en la protección de los derechos humanos a través de vía jurisdiccional gracias doctor si me permite podemos leer un tombo más de tres preguntas existe algún derecho humano que no haya sido positivizado la segunda sería los derechos de participación política si son derechos humanos y la tercera ¿cuál considera usted que debe ser el punto toral para discutir sobre los nuevos derechos humanos? sí gracias Lourdes a ver si hay derechos humanos no positivizados si entendemos por eso por ejemplo previstos en la constitución o en los tratados en el caso de México un caso emblemático sería el libre desarrollo de la personalidad es un es un derecho que protege la libertad residual la libertad de lo que queremos hacer con nuestro plan de vida ese derecho fue creado por la Suprema Corte en una sentencia el amparo directo 6-2008 sobre diversidad sexual pero luego ha sido utilizado en muchas otras sentencias muy emblemáticas para proteger libertades fundamentales es decir por ejemplo en la primera sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana es una sentencia basada en el libre desarrollo de la personalidad otras sentencias que lo utilizan por ejemplo es las sentencias de matrimonio igualitario las sentencias en las que se protege el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio otra de las sentencias emblemáticas es por ejemplo la inconstitucionalidad de las causales de divorcio que violan el libre desarrollo de la personalidad este derecho en nuestro sistema constitucional no es un derecho o una libertad prevista en la Constitución ustedes no la van a encontrar en la Constitución pero se deriva de una interpretación de la propia Suprema Corte a la luz de los valores que protegen nuestro sistema constitucional hay otros sistemas constitucionales que prevén este libre desarrollo de la personalidad como la Constitución alemana o bueno la ley fundamental de Bon pero digamos hay creaciones jurisprudenciales y no es el único caso en el caso de Estados Unidos hay derechos fundamentales creados por ejemplo por la propia Suprema Corte de Estados Unidos como el derecho al aborto no es un derecho fundamental previsto o creado jurisprudencialmente además hay otros derechos emergentes o sea digamos los derechos la lista de los derechos humanos no llegó para quedarse y cerrarse de una vez por todas o sea en un sistema democrático tenemos que estar abiertos y estar abiertos a que los derechos humanos evolucionan su interpretación cambia cambia porque digamos las circunstancias sociales el pluralismo social les da otra interpretación los jueces y jueces constitucionales les dan otra interpretación pero además porque hay luchas sociales que están ahí que están en un momento determinado y que además pueden en un momento subsecuente convertirse en derechos constitucionales o derechos de los Estados Internacionales derechos al medio ambiente por ejemplo son derechos emergentes o derechos de la naturaleza en México por ejemplo no tenemos constitucionalizados hay otras constituciones como la de Ecuador que si tiene por ejemplo previsto el derecho de la protección de la naturaleza o los derechos de los animales esos son derechos que pueden emerger que pueden estar ahí y que probablemente en 10, 15 años estén en nuestra constitución o en un momento de todo y claro el derecho a la participación política es un derecho fundamental sin ninguna duda así como los derechos y los derechos de participación política pueden ser varios hay derecho a votar y ser votado por ejemplo en las elecciones pero también hay la revocación de mandato la participación en mecanismos de participación democrática directa por ejemplo el referéndum el plebiscito todos esos son derechos de participación política y que son derechos fundamentales igual que cualquier otro derecho ¿qué es lo que les concede su carácter de derechos fundamentales que están previstos en la constitución o en tratados internacionales? como decía en la charla en nuestro caso la constitución les llama derechos humanos entonces en nuestro caso son derechos humanos pero tienen la misma jerarquía no hay una jerarquía entre un derecho por ejemplo a la libertad de expresión y el derecho a la participación política de hecho el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión también pueden ser considerados como hechos fundamentales para la participación política y luego finalmente ¿cuál es el punto toral para la protección de los derechos? bueno digamos esta es una pregunta que puede ser abordada desde muy distintas perspectivas no hay una sola respuesta a esa pregunta es una pregunta muy compleja muy abierta en la que no no podríamos digamos dar una sola respuesta ¿no? pero que por ejemplo si queremos situarnos en 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 cómo en derechos por ejemplo hay hay teoría hay literatura sobre cómo cómo ha habido les han llamado las revoluciones de los derechos ¿no? en otras en otras países es decir cómo derechos humanos previstos en constituciones o en tratados internacionales lograron cambiar la realidad social de manera significativa ¿no? en general la literatura lo que dice es que pues esto a ver es difícil esperar que una transformación de gran calado se logre solo a través de los derechos de los derechos y a través de los tribunales la mayoría de la literatura considera que los tribunales y los derechos son un mecanismo que ayuda a esa transformación pero que digamos no es el único no puede uno pensar que todo se va a llevar a cabo a través de sentencias ahora si pueden contribuir aquí hay disputas ¿no? sobre qué tanto por ejemplo contribuyaron las sentencias de la Suprema Corte Norteamericana en Brown versus Board of Education la sentencia que declaró la desegregación racial inconstitucional qué tanto sirvió para cambiar digamos la segregación racial en Estados Unidos si hay quien considera que no sirvió de nada hasta que intervinieron básicamente el presidente y las fuerzas federales y hay otros que consideran que sí que las sentencias sí pueden servir por ejemplo pueden servir cuando las organizaciones sociales son las que se encargan una vez dictada la sentencia de llevar o vigilar el cumplimiento de esa sentencia es decir que tiene que haber organizaciones sociales con los recursos necesarios para litigar en su caso tal vez ganar y en su momento seguir el cumplimiento de las sentencias para eso tienen que tener recursos económicos asesoría de abogados abogadas y además una buena organización esto pues no se da digamos por generación espontánea tiene que haber las condiciones económicas institucionales para que eso suceda entonces hay un libro muy bueno que se llama Revolution of Rights Rights to Revolution de un autor que se apellida Epp que analizando las experiencias comparadas en otros países dice que básicamente lo que detonó lo que detona experiencias exitosas de revolución de los derechos es que puede haber organizaciones sociales que litigan esos asuntos que tienen digamos asesoría jurídica profesional recursos y además están involucrados en el seguimiento del cumplimiento de las sentencias porque las sentencias no son entendidas o sea una vez que sales del tribunal con una sentencia a tu favor luego tienes que llevar a cumplirla entonces ahí es muy importante que la organización social se involucre para lograr el cumplimiento muchas gracias doctor si usted me permite haríamos el tercer y último combo de preguntas las leo entonces me puede indicar las primeras acciones abstractas e inconstitucionalidad en México que implementó la Suprema Corte de Justicia ¿cuáles son los derechos humanos en los cuales tras su accesibilidad el Estado tiene que intervenir para cumplir sus obligaciones? y la tercera y última cuando la vulneración de los derechos humanos se encuentra una norma de carácter general versus un principio ¿cómo se debe realizar la interpretación para la protección? Lourdes ¿me podría repetir por favor la primera pregunta que no alcance a escuchar? con gusto doctor ¿me puede indicar las primeras acciones abstractas de inconstitucionalidad en México que experimentó la Suprema Corte de Justicia? Sí, gracias Lourdes ahora la verdad no recuerdo cuáles fueron las primeras decisiones que llegaron a través de la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte es importante destacar que la reforma en 95 al principio no preveía la materia electoral y fue hasta 1996 un año después en la que la materia electoral se incluye las normas generales en materia electoral como posibilidad de ser impugnadas en la acción de inconstitucionalidad pero bueno no recuerdo hasta ahora pero hay muchas decisiones importantes que han llegado a través de acciones de inconstitucionalidad sobre todo en esa primera etapa que yo decía que es la etapa de la resolución de los políticos digamos del 95 a 2008 muchas de las decisiones relevantes que llegaron a la Corte fueron a través de acciones una muy relevante por ejemplo fue la conocida como Ley Televisa que era una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y que en su momento fue muy interesante digamos muy importante como resolución de la Corte otra de las preguntas si entendí bien la pregunta es en qué derechos los estados tienen el estado digamos tiene que hacer algo para proteger esos derechos en realidad pues lo tiene que hacer en todos los derechos o sea tanto en los derechos civiles y políticos como en los derechos sociales como en los derechos de participación política el estado tiene obligaciones de dos tipos hay obligaciones de no hacer de no interferir es decir por ejemplo no puede detenerme en la calle sin una orden de aprehensión o no puede entrar a mi casa sin una orden de cateo o no me puede meter a la cárcel sin una decisión jurisdiccional que así lo determine entonces tiene que interferir o tiene que interferir de detenerme en la calle porque se le plazca arbitrariamente entonces hay cosas de no interferencia o por ejemplo la libertad de expresión requiere que si yo estoy parado en la plaza pública y no estoy violando ningún reglamento sobre todo en una ley no tendrían por qué callarme o removerme de la plaza pública o dejarme de decir lo que estoy diciendo pero también entonces esas son obligaciones de no interferencia de no hacer pero los derechos humanos también requieren de obligaciones de hacer de que el estado haga cosas esas obligaciones de hacer normalmente se han enfatizado en relación con los derechos sociales por ejemplo el derecho a la educación requiere que se pongan escuelas que se contraten maestros que se impriman libros etcétera el derecho a la salud requiere de hacer hospitales requiere de proveer de médicos de medicinas etcétera entonces por eso se ha puesto énfasis mucho en los derechos sociales pero en realidad también los derechos civiles y políticos requieren de obligaciones de hacer por ejemplo la seguridad pública pues requiere de proveer policías de proveer materiales para que puedan llevar a cabo su función de armas de capacitación las elecciones requieren del Instituto Nacional Electoral requieren de la organización requieren de las boletas requieren entonces ambos derechos o sea todo tipo de derechos tiene en su contenido obligaciones de no interferencia como obligaciones de prestación el punto es que tratándose los derechos sociales es donde más se ha enfatizado porque se ha enfatizado porque pareciera ser que ahí es donde más incide la política pública es decir que nosotros elegimos a representantes populares para decidir cuál es la política pública para proteger esos derechos digamos en qué van a gastar el dinero cuál es la prioridad gastarla en seguridad o gastarla en salud o gastarla en educación eso es lo que se entiende como una obligación positiva de derechos sociales en las que interviene mucho la política pública y por tanto se ha enfatizado esa vertiente de los derechos pero no significa que no existan todos los derechos civiles políticos y sociales y sociales estoy abreviando porque son derechos sociales económicos culturales y ambientales para no repetir todos los derechos cada vez que lo menciono y luego cómo es que se interpretan por ejemplo las normas generales y los principios muy probablemente lo verán en su segundo módulo del diplomado que van a ver métodos de interpretación constitucional y ahí verán que hay metodologías o sea principalmente para interpretar derechos fundamentales porque los derechos ya menciona aquí quien nos hace la pregunta son normalmente principios y no reglas o sea son normas que son ambiguas vagas y que si bien por ejemplo sabemos que se tiene que proteger la libertad de expresión no sabemos en el caso concreto cómo se interpreta cómo se aplica ¿por qué? porque no tenemos digamos una hipótesis y una consecuencia claramente delimitada como una regla una regla sería una norma en la que provee la hipótesis y la consecuencia claramente el presidente de la república sólo se puede ser presidente de la república si se tiene 35 años de edad cumplidos ahí es muy clara la regla cuál es la regla que para poder acceder a ser presidente de la república o presidenta se necesita tener 35 años entonces es una regla no hay mayor disputa interpretativa en su aplicación en cambio una una norma fundamental de derechos fundamentales normalmente están previstos en principios de manera de principios y eso lo que nos dice es por ejemplo la conciencia sólo se protege la libertad de expresión y sólo puede ser restringida por o sea el orden público bueno ahí pues no nos dice qué es expresión no nos dice por ejemplo si la pornografía es expresión o si la la expresión comercial tiene el mismo valor que la expresión política si le debemos dar el mismo valor no nos dice qué es el orden público cómo interpretamos el orden público entonces hay metodologías digamos para interpretar los principios o el conflicto entre principios ya lo verán muy probablemente pero adelantarles por ejemplo cuando se plantea la restricción si alguien argumenta que se dio a la libertad de expresión por una norma general expedida por el congreso de la unión normalmente lo que va a aplicar el operador jurídico es un test de proporcionalidad que lo que se plantea es la justificación de las restricciones de esa libertad o de ese derecho y el test de proporcionalidad tiene cuatro pasos y dependiendo de cómo las respuestas a esos pasos es si la norma general es constitucional o no a la luz de ese principio entonces es un método de interpretación y de aplicación de los derechos pensando en las posibles restricciones que pueden llevar normas generales pero también hay por ejemplo la ponderación la ponderación no es la restricción necesariamente de un derecho a la luz de una norma general sino es la ponderación entre principios por ejemplo cuando hay un conflicto que se le ha presentado a la corte y a muchos tribunales por ejemplo entre el derecho al honor y la libertad de expresión ahí es qué norma debe primar en este caso concreto es decir la expresión X está protegida por la libertad de expresión o es una violación al derecho al honor y por tanto no está protegida ahí más bien hablamos de ponderación de principios porque lo que vamos a hacer es ponderar como si fuera una balanza cuál de los principios tiene que prevalecer en un caso concreto obviamente la ponderación y el test de proporcionalidad no nos dan no nos dan resultados para todos los casos para todas las circunstancias nos dan resultados para el caso concreto es decir el test de proporcionalidad y la ponderación nos van a dar el resultado para la proporcionalidad o ponderación de ese caso en particular no para en general decir ah siempre prima el derecho al honor frente a la libertad de expresión no eso no nos dan nos dan respuestas frente a casos particulares con circunstancias particulares con esto cerraríamos la parte de preguntas y respuestas doctor y a continuación antes de cerrar la sesión cedo el uso de la voz al maestro Arturo Díaz San Vicente adelante maestro muchísimas gracias muchísimas gracias Lourdes pues nada más unos mensajes antes de concluir esta excelente participación del doctor Roberto Niembro y esta sesión inicial del diplomado a todas las personas que nos hicieron el favor de vernos el día de hoy a todas las personas inscritas en el diplomado les recordamos que todas las sesiones del diplomado van a estar disponibles para su posterior consulta para que la puedan ver posteriormente en la página en la que están actualmente ustedes y también van a estar disponibles en la propia plataforma para que la de casas de la cultura jurídica para que la puedan ver con más calma posteriormente si desean consultar alguna otra cuestión si desean repasar los contenidos de la sesión van a estar disponibles aún días después para que la vean con calma y con la vean con tranquilidad y la puedan también revisar también tenemos disponible la sesión informativa del diplomado que se llevó a cabo el día de ayer es importante si no la pudo usted ver el día de ayer que la puedan repasar en los próximos días también para solventar cualquier duda que pudieran tener en relación con la marcha del diplomado la programación de las sesiones cómo ingresan a la plataforma y algunas otras cuestiones que con mucho gusto bueno hemos puesto para ustedes para su consulta en ese video estará disponible para que lo consulten cuando lo deseen y muy importante también dentro de la plataforma recuerdo hay hemos puesto casi 400 recursos en relación con el juicio de amparo se trata de lectura se trata de videos se trata de ligas a sitios de interés relacionados con la materia de los derechos humanos y con la materia del juicio de amparo medio protector por excelencia de derechos humanos bien el doctor roberto niembro ortega nos ha hecho favor también de recomendarnos cuatro lecturas para estas dos sesiones las dos primeras lecturas están ya disponibles están disponibles bueno desde hace algunos días en la propia plataforma para que las puedan ustedes consultar para que las puedan ustedes también repasar con calma y tenemos dos lecturas más para la próxima sesión del dieciocho para la próxima sesión del jueves dieciocho de febrero también para que la puedan consultar con tranquilidad con calma y también lleguen pues ya con más información para la sesión del doctor el próximo jueves doctor roberto miembro muchísimas felicidades por su exposición y bueno lourdes te dejo la palabra nuevamente para la despedida gracias muchas gracias maestro arturo y bien estimados asistentes con esto damos por terminada la primera sesión del diplomado juicio de amparo no sin antes agradecer la generosidad de este tiempo doctor roberto miembro ha sido un gusto escucharlo ha sido un gusto tenerlo en esta primera sesión y los esperamos estimados asistentes el próximo jueves dieciocho de febrero en punto de las diecisiete horas continuaremos con este primer módulo de introducción a los derechos humanos que estará de igual forma a cargo del doctor roberto miembro que tengan ustedes muy buenas noches muchas gracias 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 arturo gracias gracias doctor gracias 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 gracias